Música Pues eso, vamos a iniciar el taller en tres partes. Primero vamos a ver qué son los wikis, qué características tienen y para qué los podemos utilizar. Luego vamos a ver un caso práctico del museo de la escuela que comenzó a hacer la página web, pues vamos a hacerle un wiki también. Y luego finalmente pues esa parte un poco que se ha ido mencionando sobre las diferencias que han surgido como consecuencia de esta web social. Bueno, según el wiki de los wikis que es Wikipedia, un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por muchos voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. La característica principal y lo más importante de los wikis es la comunidad de usuarios. Entonces en eso, una vez que montamos un wiki lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Hay quiénes vamos a dirigir y quiénes van a editar y quiénes van a poder meter sus contenidos. ¿Dónde vienen los wikis? Pues bueno, ¿te gustas con un lulu? El que te lleva al aeropuerto. En 1995, Ward Heineken, que era un desarrollador de software, pues quería crear un documento online en el que diversos diseñadores pudieran modificar, o sea, uno pone ahí lo que quiere hacer. Entonces, entre todos los diseñadores del software, pues van haciendo que eres un arché. Y entonces, él cogía este autobús que te llevaba al aeropuerto y lo tituló así. Se llamaba wiki wiki wiki, la primera. Y creo que todavía está por ahí online. Y bueno, luego en 2001, pues, se decidió utilizar el software wiki para hacer la enciclopedia que todos conocemos y que había ahí ayer. Había 390 artículos en español metidos. Bueno, y en inglés hay como 2.400.000. Un wiki es un sistema de gestión de contenidos, que ahora ya sabemos después de 4 días lo que es. Y eso, lo que te ayuda es a crear páginas en las que podemos meter, pues, fotos, podemos meter, no sé, pues, links a otras páginas. Ahora, hasta puedes meter, pues, chat, ya todo. Los wikis están masados en plantillas HTML. Y lo que es importante a los wikis es que su contenido se va almacenando en una base de datos. Y no solo lo último que se haya metido, sino también todo lo anterior. Pero, por lo tanto, eso es muy importante. La edición de un wiki se exerce a través del navegador web. Por lo tanto, lo único que necesitamos es internet y algo que contar para poder escribir un wiki. Yo destacaría como característica principal de un wiki también es que es muy sencillo. Y eso es una gran ventaja, porque personas que a lo mejor no tienen conocimientos de informática, pues, pueden introducir, por lo que saben, en un wiki. Bueno, en wiki pensamos normalmente que es colaborativo, pero también hay gente que lo utiliza a uso individual, como para crear su propia agenda de notas, su página web. Otra característica es que el acceso es rápido y se puede estructurar muy bien la información. El menú se cambia de manera muy sencilla y las medicaciones, pues, también. El wiki se actualiza, o sea, una vez escribimos y le damos a guardar, ya está, ya está en red. La actualización es inmediata. Bueno, un poco con otras herramientas, pues, permite que varias personas trabajen a la vez y que esas personas, pues, estén en distintas, distintas organizaciones. La única cosa que la que puede tener un wiki que sea cuestionado es sociabilidad. Ya que todo el mundo puede escribir, pues, se puede meter publicidad o información no correcta. Se han hecho estudios de wikipedia en comparación con la encarta o la biblioteca británica, que dicen que es más viable y tal. Pero bueno, siempre es un punto que hay que tener en cuenta. Y para eso, pues, si creamos un wiki lo que podemos hacer es crear controles de acceso y permisos de edición. Es decir, nosotros podemos decir que para poder escribir en un wiki, pues, se tienen que registrar como usuarios. Y luego también se pueden hacer wikis en el que solamente los usuarios registrados que tú determinéis, pues, puedan ver su contenido. Y luego lo que dije antes, de que toda la información se guarda en una base de datos. Si llevo un logo y le da por borrar todo lo que hemos hecho en la wiki, no pasa nada. Porque podemos poner las versiones anteriores y restaurarla y ya está. Bueno, para que ya sea así. ¿Nadie? 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 Sí, ¿Nadie? ¿Nadie? Estos amiguetes se van de acampada y necesitan saber qué provisiones de equipo van a llevar en la mochila. Necesitan planificar y planificar muy bien, por lo que la coordinación es crucial. Todos están conectados a Internet, así que empiezan a usar el email para planificar. Y al cabo de poco se hacen un video. El correo electrónico no sirve para llevar los datos del grupo. Está anticuado. La información importante está desperdigada en las bandejas de entrada de cada uno. Esto no es coordinación ni nada. Vamos a empezar de nuevo. Hay una forma mejor. Necesitan usar una aplicación web llamada Wiki. Usando un Wiki, el grupo puede coordinarse mejor. Casi todos los wikis funcionan igual. Hacen que sea muy fácil cambiar el contenido de una página web, solo con un clic. Es tan fácil como poner una palabra y volverla a escribir. Para usar un Wiki hay que saber usar dos botones. Editar y grabar, que siempre se usan conjuntamente. Vamos a verlos en acción. Aquí tenemos a nuestros amiguetes campistas. Y esto es un Wiki Website. Como todas las wikis, tiene un botón de edición. Hacer clic en este botón transforma la página web en un documento que todos podemos editar. Todo lo que tenemos que hacer es clic y la página web se convierte en un documento. A punto para ser editado. Eso significa que puedes añadir o borrar palabras o cambiar su formato. Como haces con cualquier procesador de texto. Haces clic en guardar y el documento vuelve a ser una página web de nuevo. Segundo, sencillo, editar, escribir y grabar. Usando este proceso, un grupo se puede coordinar mejor. Volvamos a nuestros amiguetes campistas. María se registra en un site Wiki y ve por primera vez la web del grupo. Hace clic en editar y se encuentra con el documento listo para ser editado. En este documento crea dos vistas. Una con lo que piensan llevar y otra con lo que todavía necesitan. Cuando termina, pulsa grabar y la web tiene la lista para la acampada. Ahora es el turno de Juan, quien visita la web wiki y hace clic en edit. De nuevo, la página se convierte en un documento que Juan puede modificar y editar. Juan decide que puede traer comida y agua y se da cuenta de que van a faltar algunas otras cosas. Cuando termina, hace clic en grabar y el wiki está listo para el próximo, quien repite el proceso. Cuando el último de ellos hace el proceso, se dan cuenta que ya tienen acabada la lista de acampada, sin usar el email. ¡Bien! Pero esperad, falta una cosa todavía. Necesitan decidir dónde van a ir de acampada. El wiki también puede ayudar a este proceso, pero necesitamos una nueva página. Juan visita la wiki, la anita y escribe la palabra lugares y la selecciona. Hace clic en el botón link y esto hace que la palabra lugares sea un enlace a una nueva página en el wiki. Cuando Juan guarda y Frank visita más tarde la wiki, se encuentran con la lista y el link a la nueva página. Frank hace clic en el link y llega a la nueva página. Esta nueva página también permite repetir el proceso anterior. Estos tres botones, evitar, guardar y link, hacen posible desde organizar una acampada genial o crear la mayor enciclopedia de la historia. Este vídeo ha sido traducido por D.F. Wikilash, nudo a la voz y la traducción y manejo a la edición. D.F. Wikilash. D.F. Wikilash. D.F. Wikilash.